Gracias, muy buen día tengan todos ustedes y bienvenidos a nombre de Penguin Random House Grupo Editorial y el sello Suma de Letras a esta presentación de una novela sobre una figura histórica relevante y crucial para entender buena parte de la historia del pensamiento en el siglo XIX y en el XX, como es Luandrea Salomé, que en esta ocasión nos reúne precisamente la novela de Marielena Sarmiento que recoge este personaje para entregárnoslo de una manera muy próxima y cercana desde la narrativa. Para acompañar este libro, vamos a dar primero la palabra a Rosario Sarmiento Donate, que es licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana y cuenta con maestrías en desarrollo humano y en educación. Desde hace más de 30 años ha impartido las materias de ideas políticas y sociales y problemas de la civilización contemporánea en el ITAM y ha sido además catedrática de antropología filosófica en la misma Universidad Iberoamericana y de psicología filosófica en el Instituto Eleya. En parte también la historia de las doctrinas filosóficas y estéticas en bachillerato y bueno, su vocación humanista y amplia experiencia pedagógica la ha llevado a aplicar las ideas filosóficas a la vida cotidiana a través de la creación e impartición de cursos particulares en donde invita a los participantes a reflexionar sobre la finalidad del hombre y la cosmovisión general del mundo. Así que, pues les pido un aplauso para Rosario Sarmiento Donato. Gracias. Buenas tardes. Göttingen, 1937. Este es el final. Si no fueron mis problemas cardíacos ni el cáncer de senos la causa de mi muerte, algo tendrá que ser. Desde muy niña tuve presente la certeza de este momento. Por eso odiaba los espejos, porque me recordaban mis limitaciones y mi finitud. A pesar de la sensación de que con la inteligencia podía abarcarlo todo y vivir para siempre. No sé qué hubiera hecho diferente. Mi único deseo y verdadero impulso fue ser libre e independiente. Es una pena la existencia de tantas mentes estrechas en el mundo, pero nunca me he detenido por ellas. Que me llamen la bruja de Göttingen o me digan ligera de cascos, destrozadora de hombres, el más peligroso de los juegos. No les voy a contestar. No vale la pena. Aunque nací Luis por bautismo y Lola por sobrenombre, prefiero que el mundo me conozca como lo que soy. Luz Salomé. Con estas líneas, María Elena Sarmiento da comienzo a una novela que sin duda atrapa al lector desde sus inicios. Este se ve irrevocablemente absorto en el seductor mundo privado de Luz Salomé y es llevado por un viaje hasta las últimas páginas donde regresamos al mismo lugar, Göttingen, Alemania, y en la misma fecha, 1937. Es para mí un gran honor que María Elena me haya invitado para presentar su última novela en el marco de esta prestigiada feria del libro. Repitiendo la exitosa fórmula de su anterior publicación, Jantipa, El gran amor de Sócrates, la autora enaltece a la mujer, dándole un rol protagónico en su historia. Esta obra, a pesar de ser la quinta de la autoría de María Elena Sarmiento, ha representado para ella una significativa labor de investigación. María Elena viajó a San Petersburgo para culminar la investigación acerca de Lous Salomé y se dio cuenta que tanto en Rusia como en Alemania era una mujer poco conocida. De ahí su interés de hacer una novela para dárnoslas a conocer. A través de los ojos de la novelista, podemos ser partícipes del seductor mundo de una de las mujeres más reconocidas por las mentes intelectuales del siglo XIX. Por mencionar algunos, Freud, Nietzsche, Paul Ré, Rilke, es importante mencionar que no se trató de hombres comunes, ya que la obra de cada uno de ellos contribuyó definitivamente en la historia de la humanidad. Baste señalar a Freud como el padre del psicoanálisis y a Nietzsche como el gran filósofo irracionalista. Nietzsche modificó a la historia y realmente en filosofía podemos ver un tipo de filosofía antes de Nietzsche y otro después de Nietzsche. Ahora les voy a contar la relación entre Nietzsche y Lous Salomé. ¿Qué cualidades podría tener una mujer en una época donde la realidad femenina estaba sometida al intelecto de los varones? María Elena nos va a responder a esta y a otras preguntas en el trayecto de la novela, llevándonos por las ciudades más importantes de la Europa del siglo XIX. Vamos a visitar Viena, París, Berlín, entre otras, y viendo al mundo y a la concepción del hombre sobre sí mismo a través de las mentes más brillantes de ese tiempo. Escribir una novela naturalmente representa grandes retos. Más aún, en el caso de una novela histórica, se requiere de un profundo conocimiento del tiempo que se narra, de la vida del protagonista, el ambiente que lo rodea, la cosmovisión de sus personajes. Pero se requiere también de ficción, creatividad, invención, imaginación, al tratarse de una historia narrada a través de los ojos de la novelista y no solamente un recuento fidedigno de los hechos. María Elena conjunta ambos elementos, el conocimiento histórico y la narrativa, de manera brillante. Se adentra en la mente de los personajes, en sus emociones. Nos presenta también el clima de la época con sus problemáticas y aciertos. Claros ejemplos de lo anterior es cómo nos alecciona acerca del nacimiento del psicoanálisis, el ambiente del imperialismo europeo, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa. La más amada requirió años de investigación, en donde la autora recupera memorias de Freud, de Nietzsche, de la propia obra de Luz Salomé, más los viajes que realizó María Elena para saber más de la protagonista. La más amada es una novela que narra hechos reales, vistos a través de la subjetividad de María Elena, quien de una manera sencilla y profunda, nos lleva a imaginar lo que Luz Salomé pensaba y sentía, poniendo en boca de los personajes diálogos ficticios, de hechos que realmente sucedieron. Si bien el día de hoy nos encontramos reunidos para homenajear a María Elena por el gran logro que representa el haber fraguado esta historia, no debemos dejar a lado a la otra gran mujer, quien es objeto de nuestra admiración, Luz Salomé. Nacida en Rusia, parte de una familia aristócrata, mujer bella y seductora, a quien el deseo de conocimiento la condujo a vivir entre algunos de los grandes intelectuales de su tiempo. Para ello, se vio en la necesidad de viajar a Alemania, a Italia, a Suiza, a Austria. Alguno de sus enamorados afirma en la novela, una mujer de ojos azules, como el mediodía, pero que se intensificaban con el entusiasmo del conocimiento. Una idealista práctica innata, de labios sensuales y manos que ejercían un poder hipnótico. Una mujer que se niega al matrimonio para no perder la libertad de pensamiento y la independencia, que prefiere vivir las ideas y no solamente dejarlas en su pensamiento y que acabaran en una oscuridad franca. La más amada nos relata las relaciones profundas que tuvo la protagonista con hombres brillantes en el campo de la ciencia, la psicología, la filosofía y la literatura. Y no sólo eso, también nos hace ver cómo esta mujer no fue un simple espectador pasivo, sino que a través de su intelecto fue capaz de influir en las mentes y en la genialidad de estos grandes creadores de su tiempo. Particularmente quisiera enfocarme a la relación entre Lu y el filósofo Nietzsche. La obra y visión de Nietzsche son altamente conocidas en el mundo. Sin embargo, podrá resultar sorprendente que este filósofo era profundamente misógino. A continuación les voy a leer un párrafo de la obra Así habló Zaratustra, donde Nietzsche se expresa sobre las mujeres. Todo en la mujer es enigma y todo en la mujer tiene una única solución. Se llama embarazo. Dos cosas quiere el varón auténtico, peligro y juego. Por ello él quiere a la mujer, que es el más peligroso de los juguetes. El varón debe ser educado para la guerra y la mujer para recreación del guerrero. Todo lo demás es tontería. Los frutos demasiado dulces al guerrero no le gustan. Por eso le gusta la mujer. Amarga es incluso la más dulce de las mujeres. A pesar de esta desconfianza y de este odio hacia las mujeres, Nietzsche se enamora perdidamente de Luh. Y muy a su pesar le pide matrimonio, no sin antes confesarle que es a la única mujer a la que ha podido ver con igualdad. Luh se niega a casarse. En cambio, le ofrece a Nietzsche y al amigo Paul Reh, quien también le había ofrecido matrimonio a Luh, formar un trío, vivir juntos en una comunidad de intereses intelectuales, pero nunca tener relaciones sexuales. Yo les quiero comentar que estos dos grandes hombres, por un lado un filósofo, por otro lado un gran pensador, enamorados de esta seductora mujer, y no sólo seductora físicamente, sino brillante en sus ideas y en su sensibilidad, supieron aguantar este trío intelectual durante muchos años. Ahí los lectores podemos darnos cuenta de la osadía y el valor de la rusa, en una moral victoriana que de ninguna manera vería esto con buenos ojos. Este trío se consuma viviendo juntos. Hay una fotografía, los invito a verla en internet, donde Nietzsche, desesperado porque Luh no le hace caso, manda construir un carruaje y pone a Luh como cochero del carruaje con un látigo. Adelante del carruaje hay dos caballos, pero no son caballos, son Paul Ré y Nietzsche. Y Luh Salomé está a punto de darles latigazos para moverlos. Estos dos hombres realmente se dejaron y dejaron que esta mujer los latigara con su desprecio sexual y su desprecio femenino a cambio de su brillanteza intelectual. Para Nietzsche, Luh tenía el espíritu de Dionisio, embriagada de vida y más allá de toda moral conservadora basada en el bien y el mal. Así como Nietzsche anunció al superhombre y a los nuevos filósofos del peligroso quizá, probablemente haya visto en Luh Salomé el despertar de la fuerza de las mujeres en el siglo XX. María Elena nos relata cómo Luh Salomé no quería pertenecer a nadie. Su amor a la independencia era más fuerte que sus deseos de vida sexual. Sin embargo, a los 36 años decide tener su primera relación sexual con Rilke, un autor, poeta, 14 años menor que ella. Y entonces Luh cambia de opinión. En palabras de María Elena, el sentir de Luh es este. He vivido en el error pensando que el acto sexual iba a esclavizarme. No he sido libre hasta el día de hoy. Es en este momento cumbre cuando constatamos la fidelidad de la protagonista de la novela hacia sí misma, cambiando su pensamiento, si las experiencias de vida la llevaban a ello en la valentía de un ser humano que se atreve a repensar lo vivido, a repensar lo pensado. Otro de los temas que aparecen en la novela de esta intrigante mujer es el de la existencia de Dios. Un nuevo atrevimiento fue negar la existencia de Dios. Sin embargo, y aunque rechaza la idea de un Dios tradicional, Luh le da una nueva forma. A Dios se le crea con cada experiencia vivida. En varias ocasiones se declara agnóstica. Otras revela que quizá exista algo después de la muerte. En otras, Dios es la misma vida y la misma experiencia. Luh aprendió a respirar con las ideas de Nietzsche, a sentir la necesidad de la poesía de Rilke, a vivir con la disciplina del pastor Guillot. Aprendió a vivir el amor de una manera distinta a la costumbre de su época. Quien no vive el amor termina marchitándose. La más amada nos enseña a atrevernos a ser quienes somos, a no vivir limitados por la opinión y el que dirán, a investigar nuestras formas de vida, a tener diferentes perspectivas frente al mundo. Luh nos muestra a buscar sin miedo a los errores, a cambiar de opinión y a enfrentar las dificultades de la vida, como las enfermedades que la atormentaron y que resuelve en la novela con una vitalidad maravillosa. Luh fue seductora, inteligente, sensible, pero sobre todo llegó a ser quien de verdad quiso ser a pesar de una sociedad que no se lo permitía. Para ello, para ella, es estúpido prometer fidelidad. No podemos ser dueños de otro. Las promesas no se pueden contener a la fuerza, no pueden contener a la fuerza de la vida. Infidelidad y traición no son lo mismo, ya que la única manera de ser felices consiste en no adueñarnos de los demás. Para Luz Salomé, la congruencia entre su pensar y la forma de vivir quedó siempre de manifiesto. Si Luz se casa, que por cierto se casó, porque el señor Andreas, por eso adquiere el nombre Luh Andrea Salomé, le dijo que se iba a suicidar si no se casaba con ella. Y Luz Salomé le dijo, me voy a casar, pero nunca vamos a tener sexo. El señor Andreas, seducido completamente con esta mujer, le dijo, aguanto, y así nos vamos a casar, y así permanecieron durante todo su matrimonio. Si Luz se casa, no es para ser objeto sexual de nadie. Si tiene sexo, es porque no ve en peligro la pérdida de su libertad. Si solo son amigos intelectuales, no les permitirá poseerla, puesto que acabarían con su autonomía de pensar. Para ella, las mujeres no debemos esperar a ser definidas por los hombres. Tenemos que arriesgarnos a hacerlo por nosotras mismas. Si quiero ser alguien, debo esforzarme, nada de cansancio ni enfermedad, a trabajar. Rusa de origen, alemana de pensamiento y mujer por convicción, Salomé luchó en todo momento por su identidad, por encontrarse a sí misma fuera del concepto de los demás. A veces siento que he pasado la mitad de mi vida en trenes que me llevan de un hombre a otro. Con ninguno me he quedado. No fueron incidentales. Cada uno tuvo importancia en su momento. Los he amado a todos y me han correspondido. ¿Qué enseñanza me deja la más amada, aparte del conocimiento de esta gran mujer? La gran lección de perder los miedos y atreverme a ser quien soy, puesto que el éxito se alcanza, inspirándonos en nuestras propias ideas y no esperar hacer lo que los demás esperan de nosotros. Muchas gracias. Agradecemos mucho las palabras de Rosario Sarmiento y a continuación vamos a cederle el micrófono a Juan Antonio Díaz Becerra, que es licenciado en Psicología por la Universidad Iberoamericana, también maestro en Psicología por la Universidad de las Américas, con una especialidad en terapia familiar, doctorado por Psicología por la Universidad Iberoamericana y en Psicoterapia por el Instituto Mexicano de la Pareja. Él es psicoanalista por la Asociación Mexicana de Psicoterapia Analítica de Grupo y en cuanto a su labor docente, se ha desempeñado impartiendo clases en la Universidad Intercontinental, en la Universidad de las Américas y en la misma Universidad Iberoamericana. Ha publicado artículos científicos en revistas especializadas de psicología y también ha participado como congresista también en esta misma rama. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco infinitamente la invitación de María Elena y de la editorial Penguin Random House para configurar parte de esta mesa en que se presenta la novela la más amada, la seductora vida de Lu Andréa Salomé. Esta mesa es disímbola, pues no está constituida por escritores, sino que está configurada por una doctora en letras, Rosario, una doctora, perdón, doctora de filosofía, Rosario, doctora en letras, María Elena y un servidor. Esto en el fondo nos habla de la riqueza de la novela que nos ocupa el día de hoy, ya que Lu Andréa Salomé es un personaje que puede ser analizado desde diferentes perspectivas. Incluso, basta recordar en ese momento que puede ser considerada como una de las primeras feministas de la época actual. Sin embargo, también podemos afirmar que es una gran figura olvidada en algunos campos de conocimiento. Pero dejando por un momento a un lado a Lu Andréa Salomé, quisiera empezar hablando sobre cómo la literatura ha usado el psicoanálisis y de qué manera el psicoanálisis ha usado a la literatura, y con ello resaltar la relevancia de la novela La Más Amada. Es innegable que el psicoanálisis guarda una estrecha relación con la literatura. La idea del inconsciente se encontraba en los principales literatos y filósofos anteriores a Freud. Él se dio cuenta de eso y decía, hace mucho tiempo que el concepto de lo inconsciente estaba en el umbral de la psicología, para ser admitido, pero nadie de la ciencia psicológica había sabido cómo emplearlo. Según Freud, la literatura es una de las formas elaboradas en las que se consigue manifestarse el inconsciente. Así, del inconsciente surgen impulsiones que intentan pasar al consciente, pero que son controladas o reprimidas por éste. Luego, aparecen ensueños, fantasías o imágenes que al ser elaboradas producen el texto literario. De esta manera podemos considerar que en cada texto el autor refleja o manifiesta una parte de su inconsciente, por lo que se puede asegurar que en la más amada no solamente encontramos los deseos, las contradicciones y los conflictos de Luandrea Salomé, sino de una forma u otra, también parte de la forma de ser de María Elena Sarmiento. Además, por ser inconsciente lo verdaderamente humano, nosotros los lectores encontramos una imagen, una palabra, una oración o una situación con la que nos identificamos. Y con esto, esta novela impacta a nuestro inconsciente y nos hace hablar de nosotros mismos. Incluso aquel que dijera, a mí no me gusta, haría válida esta hipótesis, si recordamos el dicho que dice, lo que nos choca nos checa. Sea como fuere, quien manifiesta plenamente la relación de la literatura con el psicoanálisis, como clave de su obra, es quizá el mejor escritor del siglo XX, James Joyce. Él fue el que mejor lo utilizó porque vio en el psicoanálisis un modo de narrar, supo percibirlo como una posibilidad de construcción formal. Es seguro que Joyce conocía bien tanto la psicopatología de la vida cotidiana como la interpretación de los sueños. Su presencia es muy visible en la escritura de Ulises. Esta influencia psicoanalítica no se da en los temas, no se trata para Joyce de refinar la caracterización psicológica de los personajes, lo que podría ser considerado como un psicoanálisis aplicado. No, Joyce percibió que había ahí modos de narrar, que en la construcción de una narración, el sistema de relaciones no debe obedecer a una lógica formal y aquí se ubica el monólogo interior. Perdón, ¿eh? Así, Joyce utilizó el psicoanálisis de una manera notable y produjo en la literatura en el modo de narrar una revolución de la que es imposible volver. Ya no se trata, como me enseñaban en mis tiempos, de hablar de sujeto, verbo y predicado. Ya es una forma distinta de narración en la que puede haber contradicciones, puede haber aspectos ilógicos, pero así es el inconsciente. Lo anterior significa que ya no es necesario escribir en una forma lógica, lineal, congruente, dado que la vida misma no es de esa manera. Creo sinceramente que en ese camino nos presenta María Elena Sarmiento esta última de sus novelas. Basta recordar que en su novela anterior, Cantipa, el gran amor de Sócrates, nos lleva de la mano en conjunción con una narración clara y amena por el mundo griego de ese entonces. Nos hace visualizar la arquitectura del entorno, deleitarnos con los sabores de la comida, con los diversos olores de las callejuelas y viviendas que nos van narrando. Por eso en esa novela, exquisita, es impredecible el lenguaje vivo, lleno de detalles, la descripción precisa y pormenorizada de cada escena, que nos ayuda a comprender la frustración y el enojo de Cantipa. Efectivamente, con el desarrollo de esa obra, María Elena cumplió uno de los valores literarios, que es el placer estético, que aunque pertenece a la subjetividad tanto del actor como del lector, la constitución de esa novela favorece dicho placer. Desde el punto de vista psicoanalítico, podría decirse que lo de ley detalla cómo el yo percibe al mundo y actúa en consecuencia. Es decir, el énfasis está puesto en la relación de la persona con su medio ambiente. En cambio, en esta última novela, La Más Amada, el interés ya no se centra en el mundo exterior, sino que se va adentrando de una manera generalenta y armoniosa en el mundo subjetivo. Por ello, ya no son necesarios los detalles del ambiente europeo de finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, donde se desarrolla la mayor parte de la vida de Luandrea Salomé, o la descripción precisa del contexto sociocultural en que se desarrolla su vida. Es indudable que la selección de su personaje fue todo un reto, ya que por su vida y su obra, Luandrea Salomé tuvo un desarrollo excepcional en la historia del siglo XX. Mujer amada, entre otros, por Nietzsche y Rilke, y admirada por Freud. Su belleza física era igualada, si no superada, por la vivacidad de su espíritu, su alegría de vivir, su inteligencia y su cálida humanidad. Gracias a la señora von Meisenburg, gran dama de feminismo alemán, conocía al escritor Paul Ray, quien le presentó a Nietzsche. Convencido de haber encontrado a la única mujer capaz de comprenderlo, éste le pidió solemnemente la mano. Lu se la negó. A esos dos hombres, Ray y Nietzsche, apasionadamente enamorados de ella, les propuso entonces formar una especie de trinidad intelectual. Y en mayo de 1882, para sellar el pacto, los tres hicieron fotografiar junto a un decorador de cartón, Nietzsche y Ray, uncidos a un carro cuyas hiendas estaban en manos de Lu, la que ya nos narraba Rosario. La imagen provocó un escándalo. Posteriormente desesperado, Nietzsche incluyó en Salatruza una famosa frase que dice, vas a ver mujeres, no olvides el átigo. Tal impacto tuvo esta escena, que también fue fundamental años después en el desequilibrio cíclico de Nietzsche. Todo empieza a su locura, exactamente intentando salvar a un caballo que era golpeado por un carretero. Además, esta mujer deslumbró a Freud, quien la amó tiernamente y a quien le trastornó la existencia. En efecto, ellos se parecían, el mismo orgullo, la misma atracción por el estético, el mismo amor por el conocimiento, la misma desmesura, la misma energía, el mismo coraje, la misma manera de amar y poseer febrilmente los objetos elegidos, tenían en común la intransigencia, esa certidumbre de que la amistad nunca debía ocultar las divergencias ni impedir la libertad de cada uno. Por su obra, Freud provocó una revolución intelectual en su tiempo. Se dice que tres hombres han impactado en el narcisismo de la humanidad. Darwin, al afirmar que no somos hechos a imagen de Dios, sino que tenemos origen en el reino animal. Galileo, al afirmar que la tierra no es el centro del universo. Y Freud, al afirmar que nuestro comportamiento no está determinado por la voluntad o el libre albedrío, sino por el inconsciente. Quizá a menor escala, pero también, Luandrea Salomé provocó una revolución. La vida que llevaba resultó escandalosa para la gente conservadora de la época, como era el caso de los miembros de su propia familia. Quizá para tranquilizarlos y para hacerles ver que se ocupaba de cosas serias, escribió y publicó bajo el seudónimo de Henry Lu la novela En lucha de Dios, 1885. Una prefiguración de sus futuras narraciones y ensayos que redactó en el verano de 1883 en el baniario extranjero de Grace Meran, donde pasaban las vacaciones con Paul Ray. En tal obra se muestran recuerdos infantiles, la cuestión del significado psicológico de la religión, la posición problemática de la mujer de su tiempo, las complicaciones del amor, la separación de la familia y el significado de lo artístico, abordándose el curso de la vida y el calvario del hombre moderno, cuya individuación no puede ser ya comprendida por la religión y la moral tradicionales. La novela es, por otro lado, la justificación de la pérdida de la fe por el conflicto con el pensamiento racional. Como se puede observar, mucha de la problemática planteada por Luandria Salomé sigue siendo vigente en nuestro tiempo, lo que hace de la novela de María Elena Sarmiento una obra viva que aún nos ofrece planteamientos y cuestionamientos para nuestro diario vivir y así, por ejemplo, plantea la cuestión de la necesidad de la libertad y sus soluciones en mujeres prisioneras en variadas circunstancias y en cualquier época y en cualquier país de nuestro mundo. Luandria Salomé, figura emblemática de la feminidad narcisista, concebía el amor sexual como una pasión física que se agotaba una vez saciado el deseo. Solo el amor intelectual basado en una fidelidad absoluta era capaz, según decía, de resistir al tiempo. En su opúsculo sobre el erotismo que apareció un año antes de su encuentro con Sigmund Freud, comentó uno de los grandes temas de la literatura, desde Madame Bovary hasta Ana Karenina, según el cual la división entre la locura amorosa y la actitud conyugal por lo común y posible de esperar debería ser vivida plenamente. Por eso en su obra y en La Más Amada la vemos por una parte casada en un amor muy tranquilo, no sexual y por otra parte amando a muchos hombres. Esa obra de 60 páginas donde el tema central es la sexualidad femenina o mejor el entorno femenino con un discurso conveniente desde un enfoque cercano al psicoanalítico al que aún no había accedido puede ser considerado como un canto progresista al amor libre y a la infidelidad o que quizá era una especie de construcción defensiva frente a su propia vida. Según Luhm, la sexualidad es de entenderse como una necesidad puramente fisiológica como el comer o el beber una necesidad arradicada en procesos corporales estrictamente vegetativos una fuerza animal aunque en el ser humano se añada en ocasiones una idealización romántica que puede convertir al sexo en amor pero lo que late en el trasfondo es el deseo de prolongar las sensaciones sexuales. Pero como todos los deseos animales la sexualidad queda rápidamente satisfecha y exige variación de forma que esta necesidad termina muriendo por saciedad además la repetición del acto sexual con una misma persona disminuye la tolerancia destruye el encanto y empuja el deseo hacia la búsqueda de otras experiencias eróticas de forma que la vida amorosa natural se basa en el principio de la infidelidad para así poder seguir experimentando el elixir de la juventud. Estas ideas que algunos se enmarcan en una sexualidad liberaria eran en todo caso una constante de la época al menos en el ambiente intelectual. Otro ejemplo lo tenemos en Otto Gross quien fue un gran defensor de la alternativa poligámica un psiquiatra freudiano que fue tratado por Jung. Estos hechos reflejan que en esa época en los círculos intelectuales hay una lucha encarnizada contra la falsa moralidad y rigidez de principios sociales impuestas por el ambiente victoriano. Lucha que no ha finalizado pues todavía en algunos círculos sociales en nuestro país algunas mujeres se encuentran nominadas por tabús como el de la virginidad. Sea como fuere es importante tener en mente al leerla más amada que no se trata solamente de una novela histórica sino de algo que podemos llamar novela psicohistórica pues en esta obra vemos reflejada a una lúa Andrea Salomé llena de viales de cuestionamientos hacia su persona hacia su realidad hacia lo social llena de contracciones por ejemplo conscientemente toma la decisión de no depender de ningún hombre y sin embargo a lo largo de toda su vida la vemos rodeada de ellos dentro de este tipo de novelas que se adentran en la psique humana podemos citar muchas por ejemplo la obra de crimen y castigo de Dostoyevsky en donde a lo largo de la trama se va desnudando el alma de Raskolnikov al respeto podemos decir que la indagación de Dostoyevsky tiene una doble vertiente apunta a la interioridad del sujeto a los abismos de su conciencia y al mismo tiempo describe el medio social con las ideas imperantes las creencias las decisiones y su incluco está estudiado que Dostoyevsky eligió el nombre de su personaje en crimen y castigo jugando con la polisemia de las palabras así el nombre de Raskolnikov se constituye sobre la palabra Raskol que en ruso significa escisión esta escisión alude según la interpretación más generalizada a la separación entre Raskolnikov y esa sociedad rusa que él juzga con el injusto pero también podemos aplicar el concepto de escisión a su personalidad aludiendo a su notable ambigüedad que le hacía oscilar entre ideas y sentimientos contraopuestos otro ejemplo de este tipo de novelas la tenemos en el lobo esterpario de Germán Gess donde Harry el protagonista se siente terriblemente desgarrado entre dos personalidades diapetralmente opuestas una de ellas está asociada con el intelecto y los nobres ideales a las que aspira mientras que la otra consiste en los bajos distintos y los deseos de la carne el lobo esterpario describe esa tensión que domina la vida interior de Henry desde las tres perspectivas distintas la del sobrino de su casera un joven burgués la de un parampleto psicoanalítico y la del propio relato autobiográfico de Henry con la ayuda con la ayuda de algunos de los demás personajes de la novela Henry descubre poco a poco que cada yo lejos de ser una unidad es un mundo de extraordinaria multiplicidad un cielo constelado un caos de formas diversas decidido explorar esos aspectos múltiples de su ser Henry experimenta con su sexualidad frecuenta club de jacks en los que aprende a bailar el post-rocks y se relaciona con grupos de personas a los que antes miraba de manera burlona y condescendiente llega a darse cuenta así de que esos movimientos de búsqueda son tan valiosos como la emoción de los hallazgos intelectuales el carácter extremadamente experimental de la conclusión del libro puede inspirar perplejidad y explica hasta cierto punto el por qué el obo estepario sea la obra más incomprendida de gés como se ve se ve muchas similitudes de Henry en esta novela con Lu Andrés Salomé es experimentar la vida desde distintas perspectivas dentro de este mismo sendero María Elena nos va presentando la psique de Lu Andrés Salomé pero como diría Juan Lafarga no basta con discernir la psicopatología María Elena nos va presentando una Lu Andrés Salomé fuera de una etiqueta nosológica o psiquiátrica que dicho sea de paso está considerada como una personalidad narcisista que quizá debido a que se oponía a los mandamientos morales de la mayoría de las lecciones y también porque era incompatible con el poderoso instinto posesivo profundamente analizado en el hombre ella misma no cesó de poner en práctica esa división de sometimiento ya sea a lo social o al hombre durante toda su vida al precio de hacer creer erróneamente que era un monstruo de narcisismo y amoralidad ella se reía de las invectivas de los rumores y los escándalos y optó por no someterse a las coacciones sociales tampoco María Elena se queda en presentarla como una intelectual como una novelista una filósofa o una psicoanalista sino por el contrario se adentra en su mundo emocional que hasta donde yo sé nadie lo había hecho y nos la va presentando como un ser humano en busca de su crecimiento personal con sus deseos sus obstáculos sus temores sus contradicciones su soledad etcétera así esta novela es una representación de una mujer en búsqueda de su desarrollo personal de su individuación y nos muestra que en este camino que este camino no es fácil sino que está lleno de obstáculos y contradicciones principalmente de origen social moral y o religioso y plantea al lector interrogantes como hasta qué punto estoy dispuesto a luchar para obtener lo que deseo a qué estoy dispuesto a renunciar para conseguir las metas que me he propuesto etcétera interrogantes que indudablemente muchos de nosotros nos hemos planteado a lo largo de nuestra vida y que por lo menos estoy seguro que María Elena al escribir esta novela le ha servido de catarsis para reflexionar sobre la solución de tales problemáticas y que a nosotros su lectura nos puede servir de vehículo en ese mismo camino por ello esta novela no solo es para los buenos conocedores de la literatura o la psicología o solamente para las mujeres o las defensoras de los derechos de la mujer sino para todos aquellos amantes de leer pues en una frase en una situación en un momento nos vamos a sentir identificados con el personaje que hará que nos cohesionemos sobre aspectos que no nos damos tiempo para reflexionar por ejemplo si realmente o en qué grado las relaciones sexuales se pueden convertir en un yugo en un método para someter al otro o qué valor tiene el matrimonio en nuestras vidas o la importancia que le podemos dar al conocimiento en nuestro diario vivir por eso puedo decir que hay lecturas que dejan huella y entre ellas podemos contar a la más amada la obra la otra cuestión que quisiera tocar en estos momentos es que le debe el psicoanálisis a la literatura le debe mucho hay lecturas que como decía dejan huella como por ejemplo la lectura análisis e interpretación por Simon Freud de Bipo de Sócrates de los más de 400 términos y de los 90 conceptos estrictamente freudianos es precisamente el complejo de Bipo el concepto central el corazón del cuerpo teórico del método de investigación y análisis psicológico por el criado concepto que mantuvo vigente de principio a fin creo que el psicoanálisis si solo tuviera en su activo el descubrimiento del Bipo reprimido esto basaría para ubicarlo entre las nuevas adquisiciones preciosas del género humano tan importante es este concepto concepto que Freud afirma que el núcleo de toda la psicopatología de que el trastorno mental es el complejo de Bipo como suele ocurrir una lectura remite a otras muchas Hannes de Shakespeare fue la segunda obra capital para Freud así se lo escribe a su amigo médico alemán Liz una idea me ha cruzado por la mente dado que el conflicto edípico puesto en escena en Edipo Rey podría estar también en el corazón de Hamlet no creo en una intención consciente de Shakespeare sino más bien que un acontecimiento real impulsó al poeta escribir ese drama y que su propio inconsciente le permitió comprender inconsciente de su obra y como después de dos sigue el tres también debemos nombrar a los hermanos Karamazov de Dostoyevsky por lo que al escritor se refiere dice Freud no hay lugar a dudas tiene su puesto poco después de Shakespeare los hermanos Karamazov es la novela más acabada que jamás se ha escrito así en Edipo Rey descubre lo universal y el inconsciente destrozado de destino en Hamlet la inhibición culpable y en los hermanos Karamazov el deseo parricida entonces que le debe el psicoanálisis a la más amada de María Elena Sarmiento le debe un texto en donde entre líneas se va observando como lo inconsciente se va siendo consciente como toda creación artística el lenguaje literario utilizado por María Elena denuncia a soliviantar lo que quiere expresar es decir no se va por lo banal o lo trivial y le respeta que se resista a toda reducción de sí mismo a objeto lo que implica que no le tema las complejidades o contradicciones a diferencia del lenguaje científico su forma empleada devela lo que quiere describir y lo hace visible por proximidad por intimidad en este caso con la vida de Lu Andréa Salomeo a diferencia del lenguaje técnico no manipula el lenguaje no manosea datos de la vida de Lu Andréa Salomeo sino que los transforma y estos acaban aceptando ser la figura que le propone finalmente quisiera agregar que el psicoanálisis genera mucha resistencia pero también mucha atracción el psicoanálisis es uno de los aspectos más atractivos de la cultura contemporánea es porque todos queremos tener una vida intensa en nuestras vidas triviales nos gusta admitir que en algún lugar experimentando experimentamos grandes dramas que hemos querido amar a nuestros padres y que entonces vivimos en un universo de gran intensidad donde hemos logrado superar el tedio la monotonía en la que habitualmente estamos inmersos el psicoanálisis nos convaca a todos como sujetos trágicos nos dice que hay un lugar en el que todos somos sujetos extraordinarios tenemos deseos extraordinarios luchamos contra tensiones y dramas profundísimos y esto es muy atractivo y todo esto refleja lo que fue la vida de Lu Andréa Salomé y lo que también indudablemente la vida de María Elena Sarmiento muchas gracias agradecemos las palabras de Juan Antonio Díaz Becerra y vamos a darle por favor ahora la voz a la autora de la más amada esta es su quinta novela María Elena Sarmiento ¿me escuchan? hola buenas tardes la verdad estoy más chaparrita a ver así pues yo que más quisiera que sentirme sofisticada y sentarme aquí y hacer como que estoy acostumbrada a esto y yo presento libros todos los días pero la verdad es que tengo una confesión que hacerlo he presentado varios libros propios y ajenos pero jamás en una serie de libros de esta envergadura así que para mí esto el que estén ustedes aquí conmigo hoy es un sueño hecho realidad pobre de ustedes si me pellizcan porque yo no me quiero despertar de este sueño para mí esto es un lugar a donde yo me moría de ganas de estar así que ustedes son mis padrinos de esta mi primera vez presentando mi libro en la feria de minería les agradezco mucho su padrinazo yo tengo algo muy breve que decirles solo quiero comentarles cómo es el proceso de escribir un libro cómo se me dio a mí llegar a este libro pues resulta que hasta hace unos cuantos añitos igual que la mayor parte de los mexicanos jamás había oído hablar de Luandrea Salomé pero tengo una maestra de filosofía que es una fregona es mi prima Rosario que es doctora en filosofía pero para mí es hiperdoctora o sea qué les puedo decir y en su clase vemos a Nietzsche y pues yo dije qué maravilla ¿no? Nietzsche pues sí pero voy viendo lo misógino que es el condenado y me entero que le propone matrimonio a Luandrea Salomé y que ella se da el lujo de decirle pero casarnos no vámonos a vivir juntos mira tu amigo Paul Re y tú pues se pueden venir a vivir conmigo y vamos a formar un trío intelectual y yo decía pero ¿quién es esta mujer? entonces pues me di a la tarea de investigarla y empecé como lo más sencillo en el internet y bueno pues me puse a ver y resulta que me voy enterando ¿qué creen? que no solamente Nietzsche todos los hombres que la conocían se enamoraban de ella y yo dije ¿qué tiene esta mujer? o sea de verdad yo quiero saber porque a ver si le aprendo algo ¿no? capaz que algo tendré que aprenderle y entonces pues me puse a investigar más y yo en las fotos la verdad no la veía muy guapa porque varios hablan de lo guapa que era ¿no? y yo decía pues a mí se me hace que no es fotogénica porque fuimos a San Petersburgo a investigar más sobre ella y me llevé una sorpresa digo esto no tiene nada que ver con mi novela pero se los paso a los caballeros al costo no sé qué tienen las San Petersburgo pero de verdad que no hay una fea o sea ve uno a las muchachitas bellísimas y a las ancianitas y siguen bellísimas y dice uno pues ¿qué tienen en San Petersburgo? seguramente Luandrea Salomé debe haber sido bellísima porque era de ahí no se le nota mucho en las fotografías pero bueno no me cabe duda pero su verdadera belleza no era física la verdadera belleza de Luandrea Salomé estaba dentro de ella a mí me ha costado mucho trabajo saber de qué se enamoraban los hombres porque indudablemente era un gran intelecto pero hay mujeres más inteligentes y pues yo no veo a los hombres enamorados de ellas indudablemente sus ideas eran claras y esto es una teoría mía yo creo que los hombres se enamoraban más de ellos mismos en los que ellos se convertían en contacto con ella porque saben qué pasaba con ella ella se enamoraba de las ideas de los hombres brillantísimos por eso los hombres brillantes eran los que se enamoraban de ella pero al enamorarse de sus ideas ella las repensaba los confrontaba les hacía ver que había otro camino para llegar a lo mismo o que había otra forma otra vertiente de lo que ellos pensaban y entonces hasta surgió un rumor decían que ella como que los embarazaba intelectualmente a los nueve meses de conocerla los grandes hombres daban a Luz el mejor de sus libros a Nietzsche le pasó después de Luz escribió así habló Zaratustra que pues es el que más lo consagró además otro detallito de Lu Andréa Salome salvo Freud que a él ya lo conoció siendo famoso a los demás hombres que fueron importantes en su vida los conoció cuando aún no eran tan famosos Nietzsche por ejemplo ya tenía su fama de gran intelectual de gran filósofo pero en un pequeñísimo grupo de intelectuales que lo rodeaban de los de una selecta capa de intelectuales Lu Andréa ya era conocida por su ficción y entonces bueno no era Lu Andréa porque Andréa es su apellido de casado era Lu Salome nada más Lu publica un libro en donde habla de de Nietzsche y Nietzsche se hizo famoso mundialmente a raíz de Lu Andréa Salome y entonces ¿por qué fregados? no hemos hablado no hemos oído hablar más de ella porque no la conocemos prácticamente entiendo que hay algunas personas que sí pero la mayoría de la población cuando yo digo Lu Andréa Salome me dicen sí la que bailaba no no esa no es es otra aquí Salome es el apellido poca gente ha oído hablar de ella pues yo creo que lo que pasa es que los hombres escriben la historia y una mujer que piensa por sí misma es una mujer que cuando nos confronta y nos hace ser mejores junto a ella pues nos hace amarla pero cuando la sentimos un poquito más lejana y no nos está haciendo mejores nos incomoda una mujer que piensa una mujer con mente propia para mucha gente es incómoda y tal vez por eso es que no la conocemos mi afán en escribirla más amada es en enseñar quién era Lu Andréa Salome de hecho es mi segunda novela llevo cinco libros publicados pero esta es mi segunda novela la anterior también la saqué de las clases de Rosario o sea realmente quieren buenas ideas hay que tomar clases de filosofía la anterior fue sobre la esposa de Sócrates que era una mujer que siempre estaba de mal humor que también me parece importante porque es una mujer que se atrevió a decirle no al marido que hoy en día cuesta trabajo pero imagínense si aparte el marido es el hombre más sabio de Atena o sea no estaba fácil decirle que no a Sócrates entonces estas mujeres me parece que es muy importante que las conozcamos que sepamos quiénes son pues entonces ya fui conociendo yo más sobre Lu Andréa Salome no les voy a platicar toda su historia porque no compran mi libro ¿verdad? pero es bien interesante de ahí les encargo que lo lean entonces ya me voy me voy impactando con lo que ella vivió con lo que ella fue y entonces estaba cursando yo un doctorado y me hacían llevar un capítulo a la semana cosa que es casi imposible pero bueno allí iba yo a todo lo que daba y un libro es un poco como un hijo uno lo ve y dice ay qué bonito me quedó bueno mis hijos sí están guapos pero el libro a veces uno lo ve mejor de lo que es y yo decía esta novela es una fregonería y entonces llego a Suma de Letras con Laura Lara y con Jorge Solís que son unos buenazos editores y me dicen híjole qué historia tan interesante pero tu personaje pues está un poco subido de tono y de verdad bien decentes me lo decían de la manera más tranquila posible pero sí no es fácil retratar a Lu porque retratar a una mujer que uno admira tanto a veces se le va a uno no es que yo sea presumida pero me salió muy presumida la primera versión y Laura y Jorge tuvieron la delicadeza de corregirme con cariño pero sin dejarme pasar una sola haciendo a mi Lu más humana la novela mi novela es mucho mejor a partir de sus correcciones por lo cual yo les estoy muy agradecida en general a la editorial Santillana hoy Penguin Random House y en particular a Laura y a Jorge que para mí fueron la diferencia de presentarles a una mujer que yo veía bellísima pero que era un poco odiosa y a la mujer de carne y hueso más humanista más sencilla que hoy vibra en las venas de tinta de la novela La Más Amada y bueno tuve muchísima ayuda para publicar esta novela Juan Antonio es mi es mi pareja de vida el enmendador no solamente de la parte psicoanalítica de la novela en donde aparece Freud porque Freud también conoce a Lu Andréa Salomé y la ama de una manera no como pareja porque él tenía su pareja establecida pero la ama a tal grado que se rehúsa a psicoanalizar a uno que él antes admiraba que era su alumno y que andaba con Lu por celos imagínense Freud por celos y bueno tengo mucho que agradecerle a Juan Antonio y pues muchas gracias y por último a mis padrinos de presentación en la feria del palacio de minería les agradezco muchísimo estar aquí yo sé que a veces es muy difícil desviar sus pasos para llegar a esta al centro de esta conflictiva ciudad les agradezco mucho y espero que les guste la más amada muchas gracias pues muchas gracias aún tenemos un poco de tiempo les recuerdo que la novela la más amada está a la vuelta está a la venta para quien quiera y desea una firma un ejemplar firmado de la autora pero aún tenemos un poco de tiempo por si gustan hacer dos preguntas les pido por favor que no sean comentarios sé que todos tenemos algo que decirle a María Elena algo que expresarle pero les pediría que fueran propiamente preguntas para que entre todos pudiéramos escuchar y conocer un poco más de la novela o de su visión acerca de este fascinante personaje pues si no hay preguntas a mí se me gustaría si hay una por ahí fui escribiendo a medida que investigaba porque tenían que llevar mis capítulos para el doctorado pero en total tres años que incluyeron una investigación muy profunda y la escritura tres años y luego como un año de corrección editorial entonces sí pero tres años de la escritura para mí me enamoré de Lu Andrés me pasó lo mismo que a todos los hombres de su época ¿hay alguna pregunta más? si no ahora si te planteo la mía María Elena es de que ¿qué piensas? ¿cómo se podría sé que no pasa de ser como pura especulación subjetiva pero ¿cómo te imaginas a Lu a tu personaje en un mundo como ahora? o sea ¿qué tanto han cambiado las condiciones para una mujer así en nuestro presente? para mí para mí los postulados de Lu Andrea Salomé siguen estando vigentes yo creo que los principales impedimentos de las mujeres no nos las pone la sociedad sino que nos los ponemos nosotras mismas ella decía que los problemas de las mujeres es como las veía la sociedad y es cierto hemos sido educadas para complacer a los hombres encontrar nuestro lugar encontrar que nuestro a lo que venimos a este mundo es a tener nuestro camino a hacer las cosas por nosotros mismas nos sigue costando trabajo y no tanto porque alguien nos diga no lo puedes hacer sino porque ya traemos un chip que es resultado de la educación ancestral esta parte de la hay muchas partes de Lu pero por ejemplo la parte de que un matrimonio no puede uno jurar fidelidad yo estoy muy de acuerdo con ella yo creo que ella hoy reafirmaría su pensamiento pero lo seguimos haciendo pero siempre me he preguntado como puede uno prometerle a alguien que le va a ser que le va a ser fiel todavía porque uno puede por el ejercicio de voluntad serle fiel a una persona pero que lo va a amar como sabemos que vamos a sentir mañana no ha habido veces que ustedes mismos se caen gordos a ustedes mismos yo si yo hay días que me levanto y digo hoy amanecí odiosa me caigo al hígado si ni siquiera sé cómo me voy a sentir con respecto a mí misma el día de mañana cómo le voy a poder jurar amor eterno a una persona que ni de mi familia es o sea realmente yo creo que Lu Andrés Salomé confirmaría pero también parte de lo que me lleva a admirar más a Lu Andrés Salomé es que se cuestionaba siempre sus propias ideas entonces quién sabe cuántas de sus ideas habrían cambiado hasta la fecha porque creo que parte de la grandeza de espíritu es que uno va caminando por la vida y las circunstancias le van a uno enseñando pues que tal vez lo que pensaba ayer era válido para ayer pero hoy hay otras veo otras cosas que no veía en su momento y ella tenía la capacidad de cambiar y pues quién sabe a dónde la habría llevado el llegar al siglo XXI gracias no hay la última parte es un poder de género un poder de género yo no creo que ella haya estado casada con el poder de género yo creo que estaba casada con el poder humano porque ella no se sentía a sí misma feminista ya había feministas en su época pero por ejemplo las feministas traían un uniforme ella un tiempo usó el uniforme porque como toda la sociedad pensaba que por ser feministas tenían forzosamente que ser ligeras de cascos ellas tenían que demostrar que no lo eran entonces su uniforme eran vestidos negros sueltos hasta acá hasta acá y que no se viera casi que eran mujeres para demostrar que era su intelecto el que valía y no su cuerpo lo andrea salome anduvo un tiempo vestida así pero luego decidió que ella era más que eso que como mujer y como ser humano uno puede tener sexo y de todas maneras seguir siendo valioso intelectualmente que no dependía ni de ni de ser hombre o ser mujer ni de su vida sexual ni de lo que dijera la sociedad de ella su valía su valía dependía de ella misma del servicio que podía dar a los demás para mí hay mucha gente que hace servicio social y yo respeto muchísimo eso porque hacen un bienestar increíble pero lo que ella hizo a mí me parece algo monumental que es ayudar a formar a acabar a las mentes más brillantes de su época imagínense qué sería hoy de nosotros si no tuviéramos a Nietzsche si no tuviéramos a Rilke si no tuviéramos a Freud en los que ella influyó ella sus ideas eran brillantísimas pero realmente no han hecho escuela no las podemos poner al mismo nivel de pensamiento no la podríamos llamar filósofa con mayúscula pero su éxito está en replantear las ideas en atreverse a vivir de acuerdo a como pensaba Nietzsche no se atrevió Nietzsche me parece que es uno de los mejores filósofos de la historia de la vida pero les voy a platicar un chisme ay a mí me encanta no sé si sea de género espero que no los hombres son más chismosos pero yo sí soy chismosa Nietzsche tenía una hermana Elizabeth horrorosa tan horrorosa fíjense que cambió los textos de Nietzsche y se los fue y se los llevó a Hitler y Hitler basó parte de su nazismo en las ideas de Nietzsche pero cambiadas por Elizabeth no en las verdaderas ideas de Nietzsche bueno imagínense echarse a una enemiga así capaz de esas cosas no nada más nazi sino capaz de cambiar la filosofía de su hermano y Nietzsche de su hermano para para basar el nazismo ella y su marido vinieron a América me parece que a Venezuela a formar una comunidad nazi bueno este pero pues inmediatamente Luz se la echó de enemiga porque a Elizabeth Nietzsche con esas ideas no le podía gustar una mujer libre no le podía gustar una mujer que había conquistado a su hermano que ellos tenían una relación muy rarita Nietzsche y su hermana entonces no le podía gustar una mujer así entonces hizo lo imposible por hacerle la vida imposible a Luz le pidió a le escribió a la familia de Luz y le dijo que la desheredaran porque era una loca porque andaba con todos los hombres del planeta vivía en una situación escandalosa y bueno pues la familia de Luz imagínense en el siglo 19 pues sí se dejaron llevar un ratito pero pues luego amaban a su hija entonces terminaron por apoyarla pero pero lo peor es que convenció a su hermano a Nietzsche a Friedrich Nietzsche de que Luz era horrorosa y Nietzsche terminó odiándola le escribió unas cartas hasta en el internet se consiguen una de ellas viene en mi libro en donde la insulta de una manera horrorosa todo por hacerle caso a la hermana salvo a mis hermanos nadie más le haga caso a sus hermanas realmente creo que parte del valor de Luz es el atreverse a vivir como ella creía que se debía de vivir ella pensaba que lo intelectual la investigación intelectual la honestidad intelectual y su libertad tenían que estar por arriba de todo y a eso encaminó su vida independientemente del GD yo sí la rescato por ser mujer porque me parece que como la historia la han escrito los hombres hay muchas mujeres cuando yo les pregunto a ver a qué mujer intelectual conocen todas pensamos en dos o tres y de ahí nos salimos porque nos han hecho llegar a pocas no es que haya pocas pero se han contado pocas historias de mujeres que han destacado en su momento entonces yo eso es lo que quisiera ahora estoy escribiendo sobre una señora que a mí me tiene muy impactada a ver quiénes la han oído yo igual no la había oído se llama Afra Ben esta señora Afra Ben escribió la primera novela que se escribió en inglés en la historia de la humanidad durante mucho tiempo se pensaba o se decía más que se pensaba que Daniel Defoe había sido el primero en escribir una novela en inglés la de el náufrago este ¿cómo se llamaba el náufrago? Robinson Crusoe pero resulta que la novela Robinson Crusoe de Daniel Defoe está basada en la novela El príncipe orinoco de Afra Ben que es anterior por supuesto si no como se iba a basar en ella de hecho viernes el personaje de Robinson Crusoe está es el mismo personaje del príncipe orinoco entonces Afra Ben no solamente fue una escritora la primera en escribir una novela en inglés sino que aparte fue espía fíjense la corona ella era inglesa la corona inglesa en ese momento estaba pasando por momentos difíciles porque habían decapitado al rey había entrado Cromwell y después resulta que vuelven a poner al rey y ese nuevo rey pues estaba muy inestable entonces la contrata como espía y la manda a Holanda y ella le escribe dando la información de que los holandeses iban a invadir Inglaterra y que creen pues yo no sé si por ser mujer o porque estaban muy desorganizados pero nadie le hizo caso si le hubieran hecho caso se hubiera evitado la peor derrota naval de Inglaterra en la historia hasta la fecha ella avisó que los iban a atacar no le hicieron caso llegaron los holandeses los agarraron desprevenidos tomaron el barco del rey que era la insignia el orgullo más grande de Inglaterra y esa es la vida de Afra Ben ella usaba la misma compañía de teatro que Shakespeare y era pues una gran escritora y una espía y no sabemos quién era no les parece increíble entonces esa es mi siguiente novela espero terminarla pronto y espero que me la eviten aquí en su madeleta hay que hacerle la barba a Jorge pero no la verdad es que va a ser una buena novela pero si mi intención es rescatar a estas mujeres que tendríamos que saber quiénes son tendríamos que saber quién es Luba Andrea Salomé lo tendría que saber todo el mundo porque es de las pocas mujeres que sacó la cabeza y que dijo yo tengo derecho yo puedo vivir como yo creo que se debe vivir y que no la conocemos muchas gracias pues agradecemos las palabras de la doctora Rosario Sarmiento de Juan Antonio Díaz y de María Elena Sarmiento para quien pido para los tres otro aplauso por favor les agradecemos también que nos hayan acompañado en la presentación de La Más Amada y como les había comentado el libro está a la venta y aquí María Elena está para firmar y dedicar ejemplares muchísimas gracias ay me perdonan se me olvidó lo más importante Rosario muchísimas gracias Jorge muchísimas gracias Juan Antonio muchísimas gracias de verdad que para mí es un honor estar con estas mentes tan brillantes ya me estoy pareciendo a Luba Andrea Salomé gracias a Luba Andrea Salomé gracias